Hola, esta es una narración traducida del lanzamiento de la campaña Refocus que tuvo lugar el día 13 de octubre de este año de 2022 en un evento por Zoom. Las anfitrionas fueron Crystal Huang y Selena Feliciano, ubicadas en las tierras no cedidas del pueblo Olone de Abla, Chochenyo, en lo que ahora se conoce como Berkeley, California, en el caso de Crystal, y West Oakland, también en California, en el caso de Selena. Crystal y Selena son coordinadoras nacionales del Proyecto para la Democracia Energética. Este proyecto es una colaboración de cerca de 40 organizaciones diversas, en su mayoría locales, de las primeras líneas a lo largo de todos los Estados Unidos, que buscan fortalecer sus esfuerzos colectivos para democratizar las fuentes energéticas y hacer avanzar el movimiento emergente de la democracia energética en este país. El proyecto sirve como un recurso colectivo en este trabajo. Bienvenidos a todos, todas y todes. Vamos a comenzar con una historia. Durante décadas, un colectivo de activistas en Puerto Rico se ha estado organizando en pos de un objetivo común, que es tener energía renovable distribuida para su comunidad. Su visión es una transformación hacia arriba de la isla, un modelo de energía renovable y descentralizada como vía para la justicia energética y como clave para proporcionar con éxito una fuente de energía segura, asequible y fiable al pueblo de Puerto Rico. Pero los poseedores del estatus co-energético, es decir, Luma Energy, de propiedad extranjera y sus aliados en la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, están aplastando las demandas del pueblo de este modelo energético alineado con la justicia. Con el impacto del huracán Fiona el mes pasado y el 100% de la isla impactada por apagones prolongados, algunos de los cuales continúan todavía, está muy claro que la red anticuada operada por esta corporación y apuntalada por la prepa es insegura e insostenible para el pueblo boricua, para todas, todes y todos los puertorriqueños. En estos momentos, los, las y les activistas están acudiendo a organizaciones de Estados Unidos en busca de apoyo, mientras intensifican sus esfuerzos en lo que se perfila como un periodo crucial para el futuro del archipiélago. La campaña Reimagined Energy for Our Communities, U.S., Refocus, o en español, Una Energía Reimaginada para Nuestras Comunidades en Estados Unidos del Proyecto para la Democracia Energética, amplifica la necesidad de un modelo energético verdaderamente resistente y resiliente, comunitario y descentralizado. La participación de ustedes ayudará a descorrer el telón del actual colonialismo que bloquea el desarrollo de la energía limpia local, controlada por la comunidad y descentralizada. Así pues, muchos de nosotros, nosotras y nosotres, estamos aquí porque hemos estado trabajando para avanzar en el desarrollo de una energía limpia local, que sea controlada por la comunidad de una manera descentralizada. A lo largo de los años, los, las y les colaboradores del Proyecto para la Democracia Energética nos hemos dedicado al aprendizaje de cada uno de los obstáculos a la democracia energética y hemos identificado un tema común. Es algo más que la sed de combustibles fósiles. Se trata en realidad de un colonialismo continuo que se da en todas nuestras comunidades. Las fuentes de energía nos afectan a todos, todas y todes, ya que son la forma en que encendemos nuestras luces, cocinamos nuestros alimentos y mantenemos fríos nuestros refrigeradores. Pero los sistemas energéticos vigentes hoy en día, en los que el desarrollo de la energía, el control, la propiedad y la toma de decisiones residen en Wall Street y en las empresas de servicios eléctricos repercuten negativamente en la salud y la seguridad de las comunidades. El status quo tampoco proporciona la energía necesaria para vivir, especialmente ante desastres climáticos como los huracanes en Puerto Rico o los incendios forestales en el oeste. Pero el actual paradigma energética sí beneficia a Wall Street y a las empresas de servicios eléctricos, mientras que deja a las comunidades en el olvido, sufriendo contaminación y prácticas extractivas financiadas por este mismo paradigma. Las empresas deciden en qué fuentes de energía invertir y también desarrollan el control y la propiedad de toda la infraestructura. Nuestras comunidades no pueden elegir sus fuentes de energía ni opinar sobre el diseño de este sistema. El status quo que es injusto, ambiental, racial, económica y socialmente hablando, está ahí. Sin embargo, un nuevo movimiento está creciendo. Desde Alaska hasta Puerto Rico, las comunidades que están siendo las primeras y las peores afectadas por la injusticia energética y el cambio climático están avanzando en la reimaginación de los sistemas energéticos. Estas alternativas redistribuyen el poder económico, político y eléctrico, asegurando que las comunidades puedan satisfacer sus necesidades por sí mismas. Estamos trasladando el poder de decisión de las salas de juntas de las empresas a nuestras comunidades, incluidos los, las y les trabajadores. A esto lo llamamos democracia energética. La democracia energética es un proceso mediante el cual avanzamos en el empoderamiento y la liberación de las comunidades que están en las primeras líneas. Es un marco que nos permite reimaginar las formas de organizar nuestras vidas y los medios de vida hacia nuevos sistemas que apoyen la salud y el bienestar de nuestras comunidades y ecosistemas. Como lo compartimos antes, este es un grupo muy diverso y poderoso de personas que nos hemos unido aquí en este evento y nuestro movimiento es realmente tan fuerte como las personas que forman parte de él. Refocus es un movimiento unificado por la justicia energética que reúne a comunidades que lideran acciones locales por la democracia energética. Estamos reimaginando la energía para nuestras comunidades en toda la isla de la tortuga, es decir, a lo largo de Estados Unidos. Aquí pueden ver fotografías de gente en California, en Alaska, en Mississippi, en Minnesota y en Puerto Rico. En algún lugar de este mapa, su comunidad seguramente también está participando en la lucha por la democracia energética. Así es. Refocus. Así pues, estamos aquí lanzando Refocus con todos, todas y todos ustedes y tenemos mucha energía para pasar a la acción. Juntas, juntos, juntes. Lo que realmente queremos subrayar es que les estamos pidiendo que realicen tres acciones clave. Uno, mostrar su solidaridad. Ya tienen la mitad del camino recorrido al escucharnos. Dos, compartir. Tres, amplificar. Nuestro objetivo es comunicar con éxito estas tres acciones clave para que ustedes puedan entender el porqué de estos tres llamados y puedan estar listos, listas, listes para ponerse en marcha hacia la consecución de la democracia energética en su comunidad. Este es nuestro orden del día. Ya hemos compartido los antecedentes de la democracia energética y el motivo por el que estamos aquí. Tenemos planeadas algunas cosas estupendo. Tenemos planeadas algunas cosas estupendas para ustedes. Invitaremos a algunas poderosas organizadoras sobre el terreno para que compartan sus historias. Luego, les guiaremos a ustedes por el camino que tenemos por delante y cómo podemos mostrar nuestra solidaridad, compartir y amplificar. De nuevo, estas tres acciones clave son fundamentales para refocus y lo que es más importante para todas nuestras conexiones con las fuentes energéticas. Contar nuestras historias es fundamental para la campaña ReFocus. Nos relacionamos con historias a diario, películas, radio, televisión, charlas, cuando compartimos con nuestros seres queridos cómo nos ha ido durante el día. Las historias nos ayudan a establecer relaciones, a nombrar los problemas y a movilizar a la gente. Y en última instancia, construyen movimientos. Cuando escuchamos los nombres de Rosa Park o Standing Rock, ya tenemos una narrativa construida en nuestras mentes en relación a dichos nombres. Nos guste o no, las historias conforman nuestra percepción del mundo que nos rodea. En ReFocus, estamos destacando las historias de activistas de la democracia energética desde Alaska hasta Puerto Rico y también queremos invitarles a reflexionar sobre sus propias historias y relaciones con la energía y sus fuentes. Así que hoy tenemos un regalo especial para ustedes y algunas colaboradoras compartirán su visión sobre el poder del pueblo. Viajemos al área de la Bahía. Hoy tenemos con nosotros a Jessica Tobar. Jessica es una organizadora de la Alianza Local de Energía Limpia, una organización de miembros que promueve un futuro de energía limpia a través del desarrollo y la democratización de los recursos locales de energía renovable. Bienvenida, Jessica nos habla primero sobre el aspecto que tiene el control que viene de arriba a abajo en su comunidad. Nos dice que el sistema corporativo es el que realmente dirige nuestro sistema energético a nombre del beneficio propio y realmente está causando daños a nuestras comunidades que de por sí ya son vulnerables, aún más vulnerables a los impactos de la crisis climática. Así que realmente hay que darle la vuelta a la cabeza a esta estructura de energía que ha desinvertido en el pueblo durante tanto tiempo y que ahora debemos centrar nuestra voz y ofrecer nuestra propia solución a este problema. Así que una solución impulsada por el pueblo sería la construcción de una fuente de energía limpia local en nuestras comunidades y específicamente para las personas que han sido fuertemente impactadas, ya sea por la desinversión o la fuerte inversión en la economía de energía sucia. Tenemos que ser capaces de estar al centro de la toma de decisiones y de la propiedad de los recursos energéticos limpios en nuestras comunidades para que sean asequibles porque nuestras facturas siguen subiendo y nunca bajan. También tenemos que construir más resiliencia energéticos en nuestras comunidades para que sean asequibles. Si localizamos nuestro sistema energético con energía limpia, entonces construiremos más resiliencia y seremos capaces de mantener la energía cuando el resto de la red falle. Y eso es lo que estamos viendo cada vez más. Y son fallos debido a que las empresas de servicios públicos propiedad de los inversores cortan abruptamente la energía, ya sea porque no podemos pagar nuestras facturas o porque están tratando de prevenir los incendios forestales aquí en California y dejan a la gente literalmente a oscuras. Y adivinen que siguen provocando incendios forestales muy mortíferos que están diezmando a las comunidades, matando literalmente a la gente en medio de la noche y luego se les permite continuar a estas grandes empresas como de costumbre. Así que tenemos que abordar realmente estos problemas y la única manera de abordarlos es centrar las voces de las personas que se ven más afectadas y específicamente la gente de color, las comunidades que necesitan la justicia medioambiental, las comunidades vulnerables, como las personas con discapacidades y todas las comunidades en las que se ha desinvertido durante tanto tiempo. Una de las cosas que realmente debemos enfatizar es que estamos en un momento en el que es difícil diferenciar entre las grandes empresas y las agencias gubernamentales, pues actúan de la misma manera. Tenemos que hacer que se responsabilicen. De alguna manera se les ha metido en la cabeza que la energía nuclear es limpia y que resolverá la crisis climática. No, no lo es y no la resolverá. Cualquier cosa así es realmente una inversión de vuelta a las prácticas racistas sobre el medioambiente. Así que tenemos que localizar realmente nuestro sistema de energía limpia y crear buenos empleos reales para nuestras comunidades. Y no se trata solo de instalar la energía solar y mantenerla, sino que hay muchas otras oportunidades respecto a la eficiencia energética. Por ejemplo, se habla mucho del cambio de combustible, del gas metano a la electrificación. Pero también tenemos que abordar de dónde viene nuestra energía para alimentar realmente este nuevo esfuerzo. Necesitamos crear más puestos de trabajo, más control local, construir más posibilidades de tener una buena salud y seguridad en nuestras comunidades y reducir la delincuencia. Y para lograrlo, tenemos que crear estos empleos de energía limpia para nuestra gente. Y luego, de nuevo, solo para reiterar, centrar las voces de las personas que han sufrido la desinversión durante mucho tiempo y específicamente las comunidades que requieren una justicia ambiental, como el pueblo de Puerto Rico que realmente está sufriendo en este momento. Y no solamente por una tormenta, pues las tormentas se han convertido en un evento regular. Y lo mismo aquí en California, con lo que ahora se le llama la temporada de incendios forestales, como si fuera algo normal que siempre ha ocurrido. Y no, no lo es. Mientras tanto, nuestras facturas siguen subiendo y tenemos que pagar por esta infraestructura defectuosa. Realmente hay que luchar por un poder limpio para el pueblo. El poder de nuestro pueblo es el poder limpio que tenemos ahorita mismo. Muchas gracias. Vayamos ahora a Puerto Rico. Lugar de una de las luchas por la democracia energética más crítica de nuestro tiempo. ¿Cuál es la historia allí? Tenemos aquí a Ruth Santiago del Comité Diálogo Ambiental. El Comité es un grupo de base comunitaria dedicado al diálogo deliberado y participativo para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Ruth es abogada y activista de Guayama, Puerto Rico, que participa activamente en la lucha por la democracia energética. Ruth, cuéntanos por qué estás luchando y reconstruyendo en el periodo post-Fiona. Ruth nos dice, Les agradezco que este lanzamiento haya incluido a Puerto Rico porque siempre estamos excluidos de estas conversaciones. Hace unas semanas tuvimos un apagón completo, solo que esta vez no fue como lo que pasó con el huracán María. En ese entonces tuvimos un huracán de categoría 5 en toda la isla. Esta fue una tormenta tropical que se convirtió en un huracán de categoría 1 cuando llegó a la costa sur de Puerto Rico. El apagón ocurrió en toda la isla, menos para la gente que tenía generadores con combustible o energía solar. Hace 5 años, si recuerdan bien, una situación similar con el huracán María causó mucha pérdida de vidas y otras consecuencias de las cuales aún no nos hemos recuperado y que desencadenaron una salida masiva de personas de Puerto Rico. Puerto Rico depende de un sistema eléctrico que funcione. Los grupos de la sociedad civil llevan más de una década exigiendo la transformación de la red de nuestro sistema eléctrico que está centralizado en algo que sea mucho más. Es decir, que no solo sea descarbonizado, sino que también sea descentralizado, democratizado y descolonizado y que no dependa de la importación de combustibles fósiles. Por ello, estamos trabajando con grupos ecologistas de la comunidad y nos unimos a un par de coaliciones diferentes. La más conocida es la coalición Queremos Sol, que incluye a grupos comunitarios, ambientalistas, laborales, profesionales, religiosos, es decir, a una amplia franja de la sociedad civil de Puerto Rico que aboga por esa transformación. Tenemos hoy en día una cantidad histórica de fondos para la recuperación después de desastres que fueron asignados después del huracán María, pero que no han sido gastados. Estamos pidiendo especialmente al gobierno de Biden y en particular a FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que dirija esos fondos que ya han sido asignados a la AEE para que el sistema eléctrico se abastezca. Comenzando por las comunidades de bajos y medianos ingresos, así como a los negocios, instituciones, escuelas, etcétera, con sistemas de almacenamiento de energía de baterías solares en los tejados, con iluminación efectiva y eficiente, etcétera. Y que trabaje en conjunto con las comunidades organizadas. También estamos trabajando con nuestros actuales instaladores locales para poner en marcha un programa que evite que estos apagones totales vuelvan a producirse, pues seguimos estando en la temporada de huracanes. Hoy en día estamos viendo tormentas más intensas relacionadas con la crisis climática y realmente necesitamos que los estados presionen a la FEMA y al gobierno de Biden porque van en la dirección exactamente opuesta. Es decir, FEMA ya ha empezado a dispersar fondos para reconstruir la misma red centralizada que ya teníamos aquí en Puerto Rico. Gracias. Bien, ya hemos escuchado un par de historias y esperamos que hayan encontrado no solamente cosas que reconozcan que están pasando en sus comunidades debido al control que viene de arriba hacia abajo, sino también oportunidades de liberación en su propia comunidad. Entonces, ¿cómo podemos actuar todos, todas, todes en algo que nos ayude? Nuestro sistema energético es un sistema disparo, pero las acciones que emprendemos en apoyo de la democracia energética en un lugar apoyan la democracia energética en todo el mundo. Los grandes actores del status quo comparten un libro de jugadas y nosotros tenemos el nuestro. Puerto Rico nos está llamando a la solidaridad y nuestra acción con Puerto Rico es una forma importante de construir poder. Cada uno, una, una de nosotros tiene algo que decir sobre el futuro de nuestro sistema energético. Manifestarnos es algo que podemos hacer ahora mismo a través del programa de respuesta solidaria rápida. El programa de respuesta solidaria rápida está recogiendo firmas de grupos de justicia de los Estados Unidos. Al firmar, ustedes se comprometen a apoyar la democracia energética en Puerto Rico. Su organización será reconocida como un aliado clave en la lucha por un sistema energético renovable y descentralizado para Puerto Rico y sus 3.2 millones de miembros de la comunidad. El proceso de aprobación es uno solo. Su logotipo y nombre se colocarán en las próximas peticiones y cartas y esperamos que se produzca una media de una o dos peticiones y o cartas al mes durante el próximo año. El programa de respuesta solidaria rápida les avisará con al menos tres días de antelación para que revisen y retiren su nombre si así lo deciden. Se comprometen también con la construcción del movimiento en acción. Al unirse al programa de respuesta solidaria rápida, ustedes estarán desempeñando un papel central en la unión de los hilos de la democracia energética en todo Estados Unidos. Esta lucha es más que una tecnología, más que una empresa de servicios públicos o más que una ciudad. Se trata de todos, todas y todos nosotros y de la creciente comunidad de activismo que estamos dirigiendo. Dada la complejidad y política en torno a Puerto Rico, les pedimos que se comprometan con su solidaridad durante dos años en esta cuestión. Reconocemos los posibles cambios en su capacidad y nos pondremos en contacto con ustedes dentro de dos años para darles la oportunidad de salirse. Tengan en cuenta que tienen la opción de salirse en cualquier momento poniéndose en contacto con nosotras, nosotros o nosotres. Ahora, por favor vayan a bit.ly-refocusnow, el enlace que se muestra en la pantalla. Hay un poco para leer, está en español y en inglés. Y esta es una oportunidad para pasar a la acción de forma inmediata. Se trata de un breve formulario por medio del cual podrán ser parte de la acción solidaria con Puerto Rico. Pueden pausar este video mientras leen y completan el formulario. Y luego pueden reiniciar este video para continuar. Es hora de pasar a la acción número dos, compartir. Nos encantaría escuchar sus opiniones. Ya que han escuchado las historias de Puerto Rico y California, queremos saber lo que piensan. En particular, tenemos la siguiente pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo en que nuestras luchas por la justicia energética son similares en todo el país? Para responder, por favor usen sus teléfonos para escanear este código que se muestra en la pantalla. De nuevo, pueden pausar este video mientras contestan la pregunta y luego reiniciarlo para continuar. Muchas gracias por compartir sus respuestas. Ahora tenemos una acción concreta relacionada con el número dos, compartir. Y es dirigirse a nuestra página web e inscribirse para recibir y formar parte del boletín de la campaña Refocus. Inscríbanse y pidan a las personas que sean sus socias, colaboradoras, amigas, parientes y vecinas que también reciban el boletín de la campaña Refocus, donde se enterarán de las formas en que podrán seguir participando. También recibirán herramientas creativas que pueden usar, como una nueva ZIN e historias del movimiento por la democracia energética. Así que la acción es, de nuevo, ir a la página web que se muestra en la pantalla e inscribirse ahora. Pueden pausar el video mientras lo hacen y luego reiniciarlo para continuar. Nuestra petición final es amplificar. Tenemos dos canales de medios sociales que van a ser realmente importantes para la longevidad de esta campaña y son una gran herramienta para nuestro movimiento. Síganos en Twitter en arroba energydemoc tour y en Instagram en arroba energydemocracyproject. Las páginas se encuentran en su pantalla. De nuevo, pueden pausar el video y reiniciarlo para continuar una vez que ya nos estén siguiendo en ambas plataformas sociales. Ahora, nos gustaría realizar una actividad rápida con ustedes. Por favor, hagan una publicación en Twitter con el hashtag Reimagined Energy. Se muestra en la pantalla. Pueden crear su propio tuit basado en su propia historia o pueden utilizar una de las nuestras que se muestran a continuación. Aquí tenemos tres ejemplos que pueden utilizar o, como lo indicamos, pueden crear los suyos propios. Les animamos a que utilicen el hashtag Reimagined Energy porque eso nos ayudará a seguir el rastro de sus tuits. Un ejemplo podría ser la transición a la energía renovable a través de un sistema corporativo y centralizado de servicios públicos no es una solución a la crisis climática. Para lograr la hashtag Energy Justice, necesitamos una radicalmente hashtag Reimagined Energy. Otro ejemplo sería, en respuesta al fracaso del sistema energético centralizado y con fines de lucro, es hora de reimaginar las fuentes energéticas desde Puerto Rico hasta Alaska. Hashtag Reimagined Energy. Otro ejemplo, el modelo vertical de suministro de energía es obsoleto e inseguro. El pueblo demanda una red de energía reimaginada que sea segura, resistente y sostenible. Hashtag Reimagined Energy. O anímense a crear su propio tuit usando nuestros hashtags. Recuerden que solamente pueden utilizar hasta 280 caracteres. Pausen el video y lo pueden reiniciar una vez que hayan enviado el tuit para continuar. Gracias a todos, todas y todes, por su atención. Por formar parte del movimiento para reenfocarnos y reimaginar nuestro sistema energético, desde Alaska hasta Puerto Rico. Como recordatorio, tenemos tres peticiones para ustedes. Solidarizarse por medio de inscribirse en el programa de Respuesta Solidaria Rápida. Compartir por medio de suscribirse a nuestro boletín y recibir nuestro fanzine y estas historias. Amplificar en sus redes sociales, en sus barrios, en la mesa, ahí donde estén. Con esto, concluye nuestro lanzamiento. Si desean ver el video original de la reunión en el idioma inglés, pónganse en contacto con nuestro equipo. Finalmente, recibirán un correo electrónico de seguimiento de nuestra parte y nos pondremos en contacto para hablar sobre cómo planeamos reenfocar nuestro sistema energético juntos, juntas y juntes en la campaña Refocus.